Una vez que abrimos Photoshop, vamos a encontrarnos con una interfaz similar a esta. En mi caso estoy utilizando la versión de Photoshop 2023, actualizada, y también estoy usando la versión en inglés. En tu caso, si está en español, no está mal, yo lo uso en inglés por una cuestión de comodidad, la verdad que no es algo que me moleste mucho. Así que para el caso va a ser igual, fíjate que las rutas y los lugares y las herramientas que voy a estar utilizando van a ser exactamente las mismas, exactamente los mismos lugares, si en tu caso estás usando la versión en español. Por lo pronto, la interfaz principal es esta, y podemos ejecutar varias acciones, por ejemplo, desde crear un documento nuevo, abrir documentos y otras acciones rápidas que podemos encontrar en este panel del lado izquierdo. En el centro van a aparecer también archivos que utilizamos últimamente, o podemos, como dice acá, tirar o soltar alguna imagen acá encima para que se abra y comenzara a trabajar. Para realizar cualquiera de estas acciones o comenzar a trabajar, hay que tener en cuenta cuál va a ser el destino o la finalidad de nuestro proyecto, porque un gran error es soltar una imagen y comenzar a trabajar enseguida, salvo que queramos algún ajuste puntual sobre esa imagen. Por lo pronto yo voy a iniciar o entrar dentro de lo que es el programa para entender su interfaz, y luego sí vamos a abrir alguna imagen. Así que, por lo pronto, voy a tocar en el ícono que está acá arriba a la izquierda de EPS de Photoshop, solamente para ingresar en la interfaz. Ahora sí, estamos dentro del programa, sin ningún documento abierto, pero podemos ver la interfaz que se divide en varios módulos. Por ejemplo, acá arriba de todo, donde dice archivo, edición, imagen y el resto de menúes, es la barra de menú. También vas a ver que constantemente vamos a estar yendo acá arriba para elegir o ejecutar algunas acciones. A continuación, esta barra que sigue con la casita, todo esto que figura por acá, es la barra de control, y es importantísima esta barra tenerla siempre activa, porque va a permitirnos, que depende de qué herramienta nosotros seleccionemos, poder configurarla o modificarla con esta pequeña barrita. Así que es muy útil. Después a la izquierda, esta barra que está acá, es la barra de herramientas, que son todas las herramientas que nos van a permitir trabajar bien con nuestros documentos, nuestros proyectos, y cada una de estas herramientas cumple una función muy distinta y se complementa con el resto. Posiblemente no utilicemos todas, pero están ahí para, depende del tipo de proyecto que necesitemos trabajar. A la derecha entonces, están las ventanas o paneles, que nos van a estar ayudando bastante. Por defecto viene algo así en Photoshop, de vuelta, puede variar según cuánto hayas utilizado el programa, o si lo instalaste la primera vez, y vas a encontrarte con este tipo de paneles. Realmente no vamos a utilizar todos los paneles, así que tenemos que configurar el espacio de trabajo, así que para eso lo más conveniente es, por ejemplo, podés hacer clic en cada solapa, donde dice color, muestras, degradados, motivos y demás, y en cada una de estas pestañitas, podés hacer clic, mantener, arrastrar, y de esa forma podés liberar la ventana como flotante, y de esta forma cerrarla, no se elimina, sino que simplemente se cierra, y así hacerlo con cada una. De hecho, hay veces que ventanas sí nos van a servir como, por ejemplo, degradados, como en este caso, y podemos venir y acoplarlas en nuestro entorno, como íconos, como se ve en este caso, o desligo a esta ventanita en modo ícono o en modo expandido. Es indistinto como quieras utilizarlo, podemos acoplarlo como modo de ícono, como te estoy mostrando recién, también como una especie de barra o panel independiente, y así con cada uno. Fíjate que Photoshop, el programa se va adaptando a nuestro modo, nuestra configuración inicial. Por lo pronto podría descolapsar pestaña por pestaña, o bien al costadito, como por en este lado vacío, en esta área vacía, clic, mantengo, arrastro, y sale toda la ventana con todas las pestañas internas, para de esta forma poder eliminar más rápidamente el contenido. Eso es por un lado. Por otro lado, también una forma bastante sencilla de hacer espacio en el entorno de trabajo es haciendo clic o eligiendo en este panel que está acá a la derecha, ¿Ves? Estas rayitas horizontales siempre van a aparecer y corresponde a las opciones de cada ventana puntualmente. Por ejemplo, si estás en la ventanita de ajustes y tocas clic acá, son opciones con respecto a los ajustes. Lo mismo para compropiedades o cualquier otro tipo de acción. Por lo pronto, igualmente, si le doy a este menú y le digo cerrar grupo o tabla o pestañas, se cierra todo el grupo y ahora sí, esto es lo que yo quiero que quede, que son las capas, los canales y los trazados, pero no se ve contenido porque hace falta hacer clic acá, en layers, en capas, y ahora sí se ve el contenido de las capas, que sí, esto es lo que nos va a servir. Por lo pronto, en esta primera parte solamente vamos a utilizar lo que son layers, capas, y también lo que ya viene acá acoplado, que es la historia o el panel de historia. Yo lo hago más grande, lo estiro, y el panel de layers de capas también, con el mouse acá encima, lo estiro un poco para ganar un poco de espacio y que se vea todo mucho más cómodo. Por lo pronto, la ventana de historia la colapso, porque cada vez que quiera retroceder en el tiempo o ir hacia adelante a recuperar pasos, puedo activar el panel de historia y de esa forma recuperar estados que estuve utilizando. Así es como vamos a estar utilizando la interfaz. Vamos a hacer unos pequeños ajustes también. Por ejemplo, la barra de herramientas, acá a la izquierda, depende de tu pantalla, puede que veas muchas herramientas o se corten un punto y no veas el resto. Así que lo más conveniente es darle a esta doble flecha para que se vean las herramientas en dos columnas. Esto es mucho mejor, ya que vas a ver todas las herramientas y no se van a cortar ninguna, si es que la pantalla es corta o pequeña. Entonces, algo más que vamos a hacer es, en mi caso tengo todas las herramientas activadas y vas a ver que todas las herramientas tienen una flecha abajo a la derecha que indica que hay herramientas ocultas y con clic derecho se abre un mini panel en el cual podés ver las herramientas que se estaban ocultando. Si hay, en algún momento, herramientas que no estás viendo o no te figuran, puede ser que estén disponibles en estos tres puntitos. Si haces clic en estos tres puntitos o clic derecho, puede que te salga el resto de las herramientas ocultas. Lo más conveniente, si te pasa eso, es clic derecho en estos tres puntitos, entrar acá en editar barra de herramientas y acá vas a ver que están todas las herramientas activas y las herramientas inactivas del lado derecho. Lo más conveniente es darle al botón de restaurar por defecto y a listo, hecho. De esa forma vas a ver que todas las herramientas se colocan y se ven de forma activa para que las tengas disponibles siempre. Esto es lo mejor, ya que las herramientas son indispensables para poder realizar cualquier tipo de proyecto y la mayoría son muy, muy útiles. Con respecto a la última configuración, lo que voy a hacer es entrar en el panel de preferencias, que esto está en edición. Abajo de todo hay una pequeña flecha que indica que hay menúes más ocultos, como cal de preferencias. Lo abro y acá están todas las preferencias con respecto al Photoshop o gran parte de ellas. En este caso puedo entrar directamente en lo que es general o utilizar el atajo de teclado Control-K. En Mac esto va a cambiar un poco, de hecho los menúes o algunos paneles pueden cambiar un poco, pero se encuentra de la misma forma. Por ejemplo, en Mac esto sería Command-K. Listo. Entrando a este panel podemos hacer algunas preferencias o algún cambio de preferencias que realmente lo aconsejo. Por ejemplo, yo ya lo tengo configurado. La interfaz, si querés copiarla, podés hacerlo, no hay ningún problema. En este caso yo, por ejemplo, lo que hago es en la parte de interfaz modificar el entorno de trabajo. ¿Ves? Por defecto siempre viene en negro. Yo la mayoría de las veces lo cambio a gris, gris oscuro o blanco, dependiendo mi entorno de trabajo. Y esto corresponde a que si trabajás en un lugar con mucha claridad conviene un color más bien claro. Cuando estás en oscuridad, más bien oscuro y así. Por ahora lo voy a dejar así en este gris para que se vea un poco mejor mi entorno. Y la otra configuración es modificar esto que dice default, es decir, el color de resaltado. Se refiere a cuando tenés alguna opción, herramienta o capa seleccionada, se ve con este resaltado gris. A mí no me gusta mucho eso porque se me dificulta un poco ya que el entorno es muy grisáceo. Cuando hay algo seleccionado se ve así como gris y no me gusta para nada. Así que yo lo cambio del color por default al color azul. Y fíjate ahora que donde yo estoy parado, en la capa o en la opción parada, se pone como en azul y se ve muchísimo, muchísimo mejor. Otras opciones que nos pueden servir es en Workspace, espacio de trabajo, hacer algún cambio. Por ejemplo, este check que por defecto viene activado. Yo le digo que no quiero pestañas grandes. Fíjate que acá a la derecha, la pestaña o ventanita de layers y canales está como en grande. Al desactivar esto, se hace un poquito más pequeño y se gana un poco de espacio en el espacio de trabajo. En herramientas también hago una pequeña modificación. Por ejemplo, viene por defecto este botón de mostrar consejos enriquecidos de herramientas, que es cuando dejas el mouse encima de la herramienta te muestra un previo de cómo funciona. Si te interesa saber más sobre herramientas, está bueno. Si ya estás un poco más avanzado, simplemente no te gusta que aparezca de repente esa ventana con esa reproducción de video, desactivala, yo lo tengo desactivado. Así trabajo mucho más fluidamente. Después el resto, no mucho más. Otras opciones podrían ser, por ejemplo, en manejo de los archivos, que se haga un auto guardado. Hay otros más de exportación, de performance o en rendimiento. Esto sí me interesa bastante. Por ejemplo, indicarle cuánta memoria va a utilizar Photoshop. Esto está buenísimo. O que utilice el procesador o alguna tarjeta de memoria que tengas. También algo bueno en este apartadito son los estados de historia. Es decir, cuántos pasos de Control-Z puede recordar Photoshop. Fíjate que el máximo son mil. Es demasiado. Así que ponle un número que te sirva. Yo le voy a poner el número 88, simplemente porque es algo simbólico para mí. Y no mucho más. Después, podés seguir utilizando el resto de las configuraciones. Por ejemplo, en el Scratch Disk o con respecto a los discos de almacenamiento, activá lo que tengas disponible en tu computadora, ya que Photoshop utiliza la memoria virtual de los discos duros para funcionar mejor. Y esto está bueno que lo actives. Así que si la Compu o Photoshop anda un poco mal, se debe a la memoria RAM o, en este caso, a los dos discos de memoria virtual, que es justamente esto, que deberías tener o los discos limpios o varios discos para poder activarlos ahora, como los tengo yo acá. Después el resto, no mucho más, o por lo menos, no por ahora. Yo así es la configuración base que utilizo. ¿Ok? Y ya con esto estamos listos para comenzar. Espero que hayas optimizado la interfaz del programa a tu gusto. Realmente esto es importante para poder trabajar cómodamente. Así que si te parece, vamos a continuar con el siguiente video en el cual vamos a traer imágenes y aprender cómo desplazarnos en las imágenes y la interfaz para esta forma después, cuando tengamos muchas imágenes, movernos de una forma muy cómoda y trabajar muy bien con nuestros proyectos. ¡Gracias!